Cuando todo se conformaba con el sonido de siempre Con el sonido de siempre Ha llegado a este lugar Porque si de música de banda se trata Estás en el lugar correcto Y conmocionate con nosotros 3, 2, 1 A partir de este momento Paco Martínez Alfredo Chulape Gustavo Bustamante Se fusiona el inch Para contagiarte rebeldemente Junior Música compa Trabajando Para que la competencia tenga D-d-d-d-d-donde seguir comiendo Ya Esta vieja es muda ¿Verdad ninja? Ok Bueno mi gente de Bandeando.com.mx Muy buenas noches Estamos en el sonido de nuestra niña Dianita De las dos niñas Estamos igual Condada a un rodeo que está en el En la En el calco Y pues bueno aquí festejando Con todas sus amiguitas Con todos los cuartos que tiene esta niña Junto con la gente de Bandeando.com.mx El canalito Lobo Madre y Eli Ya saben que Bandeando.com.mx Eli la cortejita Está con nosotros Técate la guapura de mi hermano Nada más Técate la guapura de mi hermano Hermano O está rápido No 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 Pero bueno Ahorita nos vamos a arrancar En unos videos Que vamos a estar tomando Ahí en el condado En el convivo de esta niña hermosa Y ya saben que Bandeando.com.mx Cumple las expectativas De todo lo que quieren Con sus miembros Y pues vean Todas las amiguitas que vienen Aquí atrás Vienen ahí como que bajándose a un güey Aquí vienen las tapas de nuca ¿Quién? Pero en fin A ver cabrito A sobre tu cabeza Ya te le bajó Ya va a ir bien metido Bueno pues aquí vamos En la camioneta Del hermanito De nuestra niña De monja De los míos Pues bueno Ya a punto de llegar Al condado Para ver que podemos sacar Allá con estos chavos Así que Ya saben Bandeando.com Para todos mis niños Saben que los quiero Lalito Te amo mi vida ¿Qué decías de Lalito? Que ahorita Con el chavo Ese se subió ¿De qué? Que era casado Y todo divorciado ¿Y qué más? Que si me iba a dar mi regalo Porque obvio Dijo Que merezco Lalito ¿Y qué quieres? Es que Una botella No, no, no ¿Qué quieres con eso? Nada ¿Eh? Nada ¿Eh? Digo Antes de lo que dijiste Nada Que te dieron Que te dieron Laminas Unas rumores Que no sé qué ¿No? No, nada No, no No, no No, no Que te iba a voltear No, no Que bueno Tú salí guapo ¿No? ¿Qué puedes decir Gonzá? ¿Qué puedes decir Gonzá? Dime Ah, ¿qué grabas? Perteneces a todos Hola con las dos hermanas Estamos aquí Festejando a Lianita A todos míos Festejando Tú, Jefie Jefie Aliexia Venimos a festejarla Venimos a darle un abrazo Ay, abrázame Ay No, porque te lo van a enseñar ¿No? Sí Por cierto, de verdad Tú tenías que decirle algo A Lalo Sí, mi niño Sabes que te amo De aquí festejando Con todos tus amigos Te amo mucho Mi niño Sencillamente festejando el cumpleaños de nuestra amiga Lianita A todos míos Toda la gente de Bandeando.com.mx Que se han ido aquí Deseándole lo mejor de lo mejor Y que le vaya muy bonito Este es el negro de Bandeando Conózcanlo El número uno Aclaremos 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 La que dijo no mames La que dijo no mames Es esta niña La India La que se pone De ahí a escribir como loca Esa es la chivita O sea, no me equivocas A ver Échale Yo quiero que niña Lo que tú quieras Hola y adiós No, o sea Estamos con los de Bandeando Y a Llanita A todos míos Es su cola No, ella Es su cola no, eh No Mira, la vecina es otra Ya vi Este, no ¿Qué? Pues estamos con ¿Qué? Y a Llanita A todos míos Y con los amigos de Bandeando ¿No? ¿Entonces? Con el rebelde Con el rebelde Con el rebelde Con el rebelde ¿Ya? O sea, vamos Es la chingada Exacto Muy amable Miren Esperen ¡Dómenla, mamá! Esperen, esperen Dejen hacerle un paneo